Para el debate de hoy, la cadena CNN está implementando una serie de reglas para hacerlo, digamos, más dinámico y evitar escenas caóticas, interrupciones o acaparamientos de tiempo. Nuestro compañero Carlos Toledo nos cuenta. Pasó hace cuatro años en el ciclo electoral de 2020. El entonces presidente Trump interrumpió decenas de veces al entonces ex vicepresidente Biden. Todos recuerdan el desastroso primer debate donde Trump prácticamente perdió la campaña, pero para el segundo debate estuvo bien, fue mesurado y dominaba los datos. De ahí la primera regla. Los micrófonos estarán apagados cuando no se esté respondiendo a pregunta y así evitar interrupciones. Nada de esto, ni aplausos ni abucheos para ninguno de los dos candidatos. Acuerdo y regla segunda. No hay audiencia. El debate se realiza en el estudio de televisión de CNN en Atlanta. Regla número tres. Ninguno puede llevar notas escritas antes del debate. Se permite lapicero y papel, a la antigüita y botella de agua para refrescarse. Moverse en el escenario como en debate de 2016 no está permitido. Regla número cuatro. Deben permanecer detrás de su podio. Peculiaridad. No hay declaración de apertura de ninguno de los candidatos. Se va directo a preguntas. Peculiaridades. Tempranero. El debate se realiza en junio y ninguno de los contendientes está oficialmente nominado como candidato presidencial, rompiendo así la tradición de debates que usualmente se realizan en septiembre u octubre, cuando ya son candidatos oficiales, desde que se televisaron estos eventos en 1960. Peculiaridad. El evento no es organizado por el Comité de Debates Presidenciales, que los ha montado desde finales de los años 80. Peculiaridad. El ex presidente Trump tendrá la última palabra, o más bien, el turno de hablar después del presidente Biden, mientras que el mandatario actual seleccionó estar al lado derecho de la pantalla. Esto lo decidieron lanzando una moneda al aire los equipos de campaña.